...las comparaciones con las muestras que hay en el Banco Nacional de Datos General. A veces hay problemas y a veces no. ¿Eso ha ocurrido antes? Sí, 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 esto ha ocurrido en otros casos. Pongo algunos ejemplos. A veces cuando se ha retirado cepillos de dientes, observan en el laboratorio que ese cepillo de dientes contiene células que no corresponden o que son de otras personas, etc. y hay que ir de nuevo a buscar otros cepillos de dientes. Tal vez los cite de nuevo a Marcela y a Felipe y otra vez les pida por favor vayan al Banco a dejar una muestra de sangre, que sería lo más rápido, lo más efectivo. Cuando no hay del otro lado una voluntad firme de entregar lo que debe entregar, siempre se genera esto. En el 2003 nos presentamos ante la justicia y aceptamos, de forma voluntaria, hacernos la prueba genética, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de todos aquellos que han perdido a sus familiares durante la dictadura. Cuando no hay del otro lado una voluntad firme de entregar lo que debe entregar, siempre se genera esto. Se terminaría si ellos fueran de los abogados, que no lo van a hacer, recomendaran que vayan al Banco Nacional de Datos Genéticos, les van a hacer un pinchecito, les van a obtener la muestra de sangre allí, y listo, y se termina, pero eso no lo van a hacer. Esa sería la buena fe judicial. Bueno, increíble, digamos, ¿no? Absolutamente. Tan ganas, en realidad uno se ve tentado yo, por lo menos que siempre tengo tentaciones oscuras, y es puré de hacer algún chiste obsceno respecto de que haya muestras de tanta gente en una sola bombacha. Pero creo que no es el momento para hacer juergas con esto, digo, hacer bromas con esto. Pero en cualquier caso, me parece que esto no hace sino consolidar esta otra historia. Desde hace mucho tiempo que se viene embarrando la cancha para esto. Entonces, digo, es otra manera más de hacerlo. Creo que ya no cabe ninguna duda acerca de la obscenidad de métodos en este sentido, ¿no? No me extrañaría que esto efectivamente fuera así, que hubiesen llevado una bombacha de repuesto a la hora del cambio, con tantos problemas acerca de esta tilinguería excesiva, hasta tiquismiquis de que no la vieran sacarse la bombacha, ¿no? El tema es si hay tiempo entre que la... Bueno, supongo que ahora la jueza tomará medidas al respecto, si les quedó efectivamente tiempo desde que se van al juzgado hasta que se toma la ropa interior como para hacer algún tipo de truco alrededor de ese tema, ¿no? Pero una posibilidad es si vos te pones la ropa interior de otra persona, hay más de una muestra de ADN. O sea, eso ya... Y eso también, sí, en caso de una teoría que en algún momento, de la que en algún momento hablamos, que los abogados de ellos ya sabían que les iban a ser sustraídas determinadas prendas, que entonces no había habido una situación sorpresiva, de allanamiento y donde todo esto ya estaba preparado. Uno podría pensar que torpes, ponerse prendas, calles, que tengan demás... Yo creo que todo esto es torcoestado simplemente para seguir pateando para adelante. Y la metodología es bastante sencilla, querido Luciano, ¿no? Llevar una prenda íntima encima de la otra, sacarse delante del oficial que estaba ahí, de la única oficial que había en el baño con la dama esta, la bombacha superior, lo que fuera, y listo. Acuérdense de un dato que se expresó acá, que lo expresó Estela de Carlotto y además hoy Pablo Yonto. Hubo una hora en que los jóvenes estuvieron en la casa esperando a sus abogados, no dejando entrar a las autoridades, a las autoridades judiciales. En esa hora pudo producirse todo eso. Pero llevado al absurdo, siguiendo tu teoría, a lo mejor con un poco de cinismo, llevado al absurdo, en base de esta situación podrían tener todo el guadarropa contaminado. Siguiendo una táctica de un libro policial cualquiera, diríamos, todo está contaminado hasta tanto... Sigan investigando. Y cómo se resuelve. No es solo una prenda, todo. Y cómo se resuelve. Con una gota de sangre se resuelve, ¿no, Estela? Exacto. Te diría, lo único que tienen es la sangre, a lo mejor está ya cambiada también. Infectada, seguro. A ver, ¿cuánto? No, yo creo, en primer lugar, que es muy difícil, uno se imagina la situación de los chicos, que no son tan chicos, pero debe ser una situación muy difícil. Y por otro lado, muestra dos cosas. Por una parte, el poder al que nos estamos enfrentando, lo fuerte que es, y lo que nos cuesta a los argentinos hacer memoria, verdad y justicia respecto de la dictadura militar. Es algo que está todavía presente en la sociedad, y lo que nos cuesta poder avanzar, ¿no? Y uno lo plantea también como tema, incluso de lo que vamos a hablar después, más tarde. Lo que nos cuesta a los argentinos poder hacer síntesis, con memoria y verdad y justicia, de la historia, de lo que nos pasó. Orlando. No, decía que a mí me parece que es un bochorno para la justicia y para la sociedad argentina. Es una humillación a la que estamos expuestos. Que un país entero esté pendiente de eso y no se pueda resolver por los vericuetos y las tramoyas. Es una humillación a uno como ciudadano de decir, ¿está impotente esta sociedad para resolver ese tema? Esto es lo que se pregunta. Marra. Yo pensaba también en los hijos de Marcelo y Felipe, como por ser y por pertenecer a su familia, a esta familia que los adopta, todavía no sabemos si los apropia, ¿cómo pagan más caro? Porque, digamos, pagan con las cuestiones de tener que salir en los medios a hablar, a explicar cosas que no sé si creen o no, y si las creen, no sé por qué las creen, y pagan también más caro con estas idas y vueltas de la trampita o no trampita, de todas estas cosas raras, y los tipos no terminan de solucionar. Como que son víctimas, pero son doble o triplemente víctimas, ¿no? Sí, y se llenan de estrategias alrededor de algo que tendría que ser muy sencillo. Y todas se lo tienen que bancar Felipe y Marcela. Está clarísimo. Además, en estos últimos días venimos todos haciendo equilibrio con la información que se estaba filtrando, porque se estaba filtrando, los pocos datos que había se filtraban, por ejemplo, vos leés la nota de perfil y lo que dice son fuentes allegadas a la causa, que no cabe duda que son los peritos de parte. Exactamente. Entonces, la información viene de ahí, y no viene de ahí por el ánimo de querer informar bien, viene de ahí para operar. Inclusive hay una nota al exjuez Cavallo, ¿no? Hay una nota donde se decía, le hacemos esta nota a este señor. En la otra decía fuentes allegadas a la causa. No se ha sancionado igual, creo que todavía cabalmente, el asunto de la mentira sobre estas cuestiones, porque en el operativo de extracción de estas muestras de ADN, se mintió brutalmente. En el programa de Grondona, la jueza estaba, no sabía ya cómo indignarse ante este fulano que le decía, pero cómo se los amasalló y se los rodeó de un operativo siniestro, cosa que no había sido así. Creo que ante eso solamente ya debería caerse la cara de vergüenza mayor. Está difícil, ¿eh? Está difícil.